¿Cuál es el mapa conceptual? Primero vamos a mirar el mapa, fíjense que el mapa yo lo fui elaborando un poco más, esto es un poco más largo que lo que era inicialmente, entonces lo que voy a hacer ahora es abrir la herramienta de creación de presentaciones. En herramientas, en el menú principal, hago clic y voy a buscar la opción creador de presentaciones, clic. Muy bien, fíjense, acá tenemos la herramienta, tiene cinco iconos. Lo primero que vamos a hacer es armar una presentación con el primer concepto que dice la germinación. Para ello, voy a hacer clic en el concepto de la germinación, voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Fíjense, está seleccionado y voy a hacer clic en el segundo icono que dice agregar a una nueva diapositiva el elemento seleccionado en el mapa. Hago clic. Acabo de generar la primera diapositiva. Fíjense cómo va a quedar la diapositiva. Para verla, para ir viendo cómo va quedando, debajo del mapa, aquí, al hacer clic en este icono, me va a mostrar la presentación tal cual va a quedar. Ahí está. Primer concepto, con todos sus elementos activos, acá está la foto activa, que si le hago clic la abre, acá está la primera diapositiva, y aquí están los controles que me permiten ir pasando diapositivas. Lo que pasa es que tengo nada más que una. Vuelvo al editor. Bueno, lo primero que voy a mostrar, voy a diferenciar monocotiledonias de dicotiledonias. Entonces, hago clic en todos los conceptos y las líneas que voy a ubicar. Hago clic en dicotiledonias, aprieto la tecla control y no la suelto, y voy haciendo clic en todas las cosas que voy a querer representar en la segunda diapositiva. Clic en monocotiledonias, clic en las flechitas.